Postrados ante tus plantas Cual lo hiciera el indio Juan Diego Venimos oh Virgen Santa Alzar ante ti nuestro ruego Traemos dentro del alma Bien henchido el corazón Para darte a ti las gracias Con esta humilde canción Virgen Guadalupana Deja llorar de emoción Pues ya mi madre está sana Gracias a tu bendición Patroncita mexicana Hoy traigo otra petición Haz que mi patria esté salvada De la maligna ambición Venimos del lago azteca Hasta aquí en peregrinación Nuestra gente allá también peca Y quiere implorar tu perdón Aunque nuestra tierra es lejana Somos siervos de tu devoción Y hasta allá nos llamó la campana Que festeja tu coronación Virgen Guadalupana Virgen Guadalupana Deja llorar de emoción Pues ya mi madre está sana Gracias a tu bendición Gracias a tu bendición Patroncita mexicana Hoy traigo otra petición Haz que mi patria esté salvada De la maligna ambición Virgen Guadalupana Virgen Guadalupana ¡Suscríbete todo el año! ¡Suscríbete todo el año!